de youtube ooooy quiero hacer una cancion y un baile ok ahorita les voy ay mi dedo este es un casito de gel ya voy a bailar ay que feo y 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